confirmado, me dicen que está todo en forma correcta, que están viendo mi pantalla, que mi voz sale de aquí y llega a destino también en forma correcta. Saludaba recién a varias de las personas que están utilizando el chat para acercar sus comentarios, también sus preguntas, dudas e inquietudes. Muchísimas gracias Sara, Jenny, Juliette, Vinicio, Olivardo, Héctor, bueno, un montón de personas que en este momento nos están acompañando en tiempo real y es un placer poder contar con ustedes. Les recuerdo que estamos grabando la sesión del día de hoy y que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube Molefx, creador de trader, donde no solamente van a tener información disponible como este video, sino también lógicamente información de otros tantos webinarios educativos que tenemos y lógicamente las ponemos a disposición. Por lo pronto, para aquellos que es su primera vez, me presento, soy Facundo Molina, soy director de la Academia de Trading Molefx y estamos día a día compartiendo información de la sesión europea, también de la sesión americana, la cual lógicamente está en plena operatoria, mientras que la otra ya está caducando. Y analizamos no solamente el impacto de lo que está sucediendo en estos momentos, sino también lo que nos depara para las próximas horas, los próximos días y en este caso, nueva semana y nuevo mes. Hacíamos mención que hace poquitito nomás se estuvo conociendo información luego del festivo del 1 de mayo en gran cantidad de países donde se celebra el Día del Trabajador y hay cierre de mercados europeos y esto lógicamente afecta a cierto volumen, aunque hubo muchísimos movimientos en el día lunes en esta jornada. ¿Qué se conoció en el día de hoy? Bueno, decíamos que se conoció la decisión del Banco de Australia, del Banco de Australia, de subir los tipos de interés. Vamos a estar analizando un ratito lo que va, de qué manera impactó en el AUCI en una semana, lógicamente, que estamos teniendo datos por todos lados, porque no solamente comienza una semana, comienza un nuevo mes y un mes donde en los próximos días conoceremos la decisión de la Reserva Federal a partir del FOMP, del Comité de Mercados Abiertos de Estados Unidos, que comenzó en el día de hoy su reunión de dos días para concluir con la decisión de subir, como se espera, los tipos de interés. También tendremos reunión el día jueves del Banco Central Europeo en un contexto donde el día de hoy se conoció la inflación y que, lógicamente, tendrá la decisión de, como espera el mercado, subir los tipos de interés. Vamos a ver el organismo que preside, Cristina Lagarde, si finalmente termina confirmando la suba de estos tipos. Y además, el día viernes, algo también fuerte, es uno de los datos que más impacta desde el calendario económico, conoceremos las cifras de empleo de los Estados Unidos en forma simultánea, la tasa de desempleo y las nóminas de empleo no agrícola, en un contexto donde lo que estamos observando, y lógicamente va a empezar a impactar, es gran cantidad de despidos en varias de las principales firmas americanas. Por lo cual, no se espera una semana más que movida, y como decíamos, esa semana movida nos va a brindar movimientos en los mercados, movimientos, lógicamente, como los que estamos observando en estos momentos. Así que, vamos directamente a gráficos, quiero tratar de compartir la mayor cantidad de información posible, lógicamente, en una jornada más que de muchísimo movimiento. Vamos a empezar con las monedas, los invito a que me acompañen directamente con el dólar yen, y a partir de ahí iremos viendo otros de los principales activos que también se están moviendo de una manera muy fuerte. Les pido, por favor, a aquellos que quieran acercarme dudas, preguntas, y que todo eso manifestarme algún inconveniente en esta transmisión, que lo hagan directamente desde el chat, tienen la opción de preguntas, comentarios, y las voy leyendo de tanto en tanto, así que estoy en línea con ustedes. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, fíjense lo que decíamos la semana pasada, hay un patrón que todavía está presente, hay un patrón de cambio de tendencia en el dólar yen, que implicaría debilidad del dólar a pesar de la suba de los tipos de interés en caso de una reserva federal lo haga. Pero lo cierto es que la semana comienza, y fíjense que esta velita, que en este momento todavía sigue en color blanco, comenzó al alza, tocó un máximo cerca de 137.70, está cediendo posiciones, es una vela blanca la que estamos apreciando, la voy a ampliar un poquitito, porque todavía es alcista, sin embargo, este rechazo de máximos en caso de cerrar por acá, o por debajo, o cambiar de dirección y cerrar en color negro, nos podría marcar claramente una debilidad alcista y posible movimiento correctivo mayor. Yendo a figuras y patrones chartistas, como los que en este momento a mí me guían la operatoria de aquí en adelante, estamos viendo un doble hombro, una cabeza, un primer hombro, y nos faltaría otro hombro. Decíamos que nos sorprendía un poco la suba de la semana previa, una vela blanca que no esperábamos tan grande en el dólar 100, sin embargo, el rechazo del día de hoy en caso de viraje, y empezar a cotizar por debajo del precio de apertura, estamos hablando que vuelva a cotizar por debajo de los 136, claramente nos podría marcar un debilitamiento alcista a inicio de movimiento bajista. En otras palabras, este patrón, que es un patrón de cambio de tendencia, por intentos fallidos de continuar, se podría dar en caso de que no se quiebre los máximos de los hombros anteriores. Y lo mencionábamos la semana pasada que nuestra zona clave, la zona de 138, 10, 138, donde marcó el máximo del hombro previo. Entre 137, 90 y 138 es una zona muy fuerte y fíjense que hoy respetó esa zona y se encuentra por debajo. La estructura se mantiene vigente y se confirmaría por debajo de 127. Significa que todavía hay mil pips que podría caer, lógicamente superando escollos muy fuertes. Por lo pronto, y en gráficos menores, y ahora sí nos metemos en gráficos diarios, ciertamente lo que estamos viendo en esta jornada, que comenzó al alza, pero está revirtiendo toda la suba del inicio de la semana ayer lunes. Vamos a estar atentos a cómo concluya esta semana, y mientras no supera la zona de 138 a nosotros nos da las probabilidades de que puede volver a caer gran cantidad de pips. Fíjense la vela negra de este día hoy, en las últimas cuatro horas, y lógicamente tiene varios escollos por vencer, pero por lo pronto no debería superar esa zona de 137, 70 donde abandonamos la hipótesis bajista. Sí, si esta semana cierra por encima de 137, 70, 138, ahí nos ponemos al alza y deberíamos abandonar ese posible escenario bajista semanal, que lógicamente nos guía en la toma de decisiones en el corto plazo. Muy fuerte movimiento alcista, una fuerte caída en este momento, revirtiendo y rechazando la zona de máximos, y desde este 136, 50, 60 de cotiza en este momento, tenemos la zona de 135, 90 y un poquito más abajo 135, 50 como primeros objetivos. En tono alcista, en 137 y 137, 30 son los niveles de resistencias antes de laucar esa fuertísima zona que en este momento abandona en 137, 70. Como lo estamos viendo claramente, hay fuerte movimiento lógicamente en los mercados, y sobre todo en lo que es mercado de monedas, en pos de la espera de la decisión de tipos de interés de los Estados Unidos y de los datos de empleo como mencionábamos hoy. ¿Qué pasa con la libra? Bueno, un movimiento muy similar al que nosotros, como se llama, observamos en el dólar CEN, porque en realidad, y como lo mencionábamos en las últimas jornadas, el que está dando argumentos al mercado es el dólar. El dólar es el que se está debilitando, el que está mostrando debilidad. Y esto es independientemente de los intentos de mantener su política endurecida de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lógicamente que hay otros factores que están sopesando y están mostrando en este momento una debilidad del dólar. Por eso estimamos, como decíamos recién en el dólar CEN, una caída de este par en gráficos mayores. Vamos a seguir viéndolo con probabilidades asociadas y ciertas zonas claves. ¿Qué está pasando con la libra? Algo muy similar. Está subiendo el par más por debilidad del dólar que por fortaleza de la libra esterlina. Independientemente que el Banco de Inglaterra en breve también tendrá el turno de tomar decisiones y manifestarlas en el mercado. Lo que estamos apreciando en el día de hoy es un retroceso, pero sí la semana pasada y luego de encadenar una gran cantidad de jornadas, casi en forma interrumpida al alza, la libra esterlina subió aproximadamente desde 1,1930 a 1,2520. O sea, estamos hablando aproximadamente de unos 500 pips en forma interrumpida en varias semanas, rechazando zonas de mínimos, claramente con mínimos ascendentes y rompiendo la semana pasada esa zona entre 25,20 a 25,50 que es una fuerte zona de resistencia y para nosotros es la zona de cuello de este patrón de cabeza y hombros múltiples. Claramente está cediendo posiciones en este momento, vuelve a cotizar por debajo de unos 25,30. Sin embargo, a nuestro entender, la dirección tendencial que está teniendo mayor fortaleza es más alcista que bajista. Podemos apreciar claramente mínimos ascendentes en este patrón de posible cabeza y hombros múltiples con directrices de velocidades que fueron incrementando la velocidad en el último tiempo. Tenemos una suerte de la travisación, pero entendemos que podría estar gestando un nuevo impulso alcista de los niveles actuales. 1,2460 es nuestra zona muy cercana al primer soporte y lógicamente un poco más por debajo nos encontramos en 1,2430. Entre 1,2430 y 1,2460 hay una fuerte zona de soporte que entendemos puede impulsar un nuevo movimiento en dirección alcista. A mi entender hay altísimas probabilidades que independientemente de la adición de la reserva federal se produzca un fuerte movimiento bajista del dólar lo cual implicaría el quiebre de 1,2550 y niveles próximos en 1,2640 y 1,2730 como objetivos. ¿Cuál es nuestra zona de inflexión para abandonar lógicamente este posible escenario alcista? Nosotros armamos nuestra hipótesis, mencionamos estos argumentos y en caso de que no se brinde, lógicamente tenemos que tener una zona de salida. Por debajo de 1,2330 abandonaríamos esta hipótesis alcista que podría darse o podría iniciarse la gestión esta semana actual. ¿Qué pasa con el euro? Bueno, hablábamos también de que el Banco Central Europeo tiene el turno lógicamente de mostrar cuáles van a ser sus próximos pasos y lógicamente decidir sobre el argumento en esta decisión del día jueves también tenemos las palabras de Cristian Lagarde algo similar a lo que pasaba en el dólar siempre, en forma invertida algo muy parecido a lo de la libra nos está regando también un patrón de cambio direccional. Vemos fuerte caída del euro en las últimas semanas en realidad lleva ya varios meses en caída pero poco a poco empezó a revertir su posición y aquí sí la tenemos marcada en 1,11 como zona clave. Fíjense, si nosotros nos vamos a gráficos diarios nos regala una suerte de lateralización en una zona no del todo, no clara, no definida de qué tipo de figura, qué tipo de patrón nos está marcando pero claramente esa zona de 1,11 para nosotros es de inflexión en esta última lateralización de movimientos de ida y vuelta. Si observamos lo que está pasando en este día estamos observando una recuperación en este momento del euro puede ser más como una reacción ante la debilidad del dólar que fortaleza el euro a sí mismo en una semana como lógicamente decíamos recién tenemos causas desde la eurozona y desde el Banco Central Europeo para ser más concisos de posible movimiento alcista ante la espera de la suba de tipos de interés como manifestamos acorde a las aplicativas del mercado. Si nos vamos del punto de vista técnico claramente estamos observando una lateralización y las zonas son muy claras en lo que pareciera un triángulo simétrico. Sí, dentro del movimiento alcista nos regala una lateralización mínimos ascendentes, máximos descendentes y tenemos entre 1.0940 y 1.1050 aproximadamente 100 pips de movimientos de ida y vuelta. ¿Cuál es la tendencia de fondo? A mi entender claramente es alcista de quebrar 1.11 por lo pronto la tenemos lateral en gráficos menores sobre todo aquellos que operan intraday o a modo swing trading. En este momento está en la zona media del triángulo si ustedes ven en este momento el precio está muy cerca de 1.10 zona de resistencia intermedia pero podríamos ver una caída nuevamente hasta 0.960, 0.70 para luego iniciar un nuevo movimiento alcista. En ese caso 1.1030 sería la zona de parada y posteriormente 1.1060. Quebrado 1.1060 claramente tenemos que ir a la zona de 1.11 y si se vulnera 1.11 déjenme decirles que se viene un escenario alcista en el euro por varias semanas. Vamos a ir viendo también otras monedas como hablábamos el día de hoy. Fue el turno del banco la Reserva de Australia y claramente mostró fuertes movimientos en el día de hoy más allá de la aceleración actual. Si vamos a ver el dólar australiano versus soldado americano tenemos también una suerte de patrón similar. Y vuelvo a decir no es que esto es coincidencia claramente todos los pares de monedas que estamos observando en este momento tienen en común al dólar es el dólar que está mostrando el argumento en este momento y en este caso también dejó de perder ese momento alcista al dólar y nos está mostrando cierta debilidad ante el dólar australiano. Adicionalmente desde el punto de vista de las causas de lo que está sucediendo en este momento de forma fundamental es claramente el dólar que muestra debilidad también ante el dólar australiano y más allá de haber ganado la pulseada de la última semana hoy abre claramente alcista y más allá de ceder posiciones en este momento esta vela blanca del día martes nos muestra luego de decisión de la Reserva del Banco Australia que claramente si el peso en este juego de fuerzas entre el dólar australiano y el dólar americano pareciera que se empieza a votar sobre la fortaleza del dólar americano y empieza a ganar decisiones la fortaleza del dólar australiano. Decíamos que tenemos una cierta lateralización en lo que todavía no terminamos de definir este movimiento lateral si lo vemos claramente si hay máximos y mínimos que viene respetando hay una zona clarísima donde en 0.6780 tenemos el margen superior el margen inferior tenemos en 0.6580 tenemos 200 pips de ida y vuelta dentro de un patrón de posible cambio que tenemos claramente conformado un mínimo un mínimo inferior y pareciera ahora que tras un doble intento triple intento de querer quebró esta zona de 0.6580 no puede y tiene muchas ganas de ir a buscar la zona del margen superior ¿qué sucede si quiebra esta zona con intentos fallidos? claramente nos puede regalar el impulso a esa zona de cuello en 0.70 donde desde 0.6780 a 0.70 tenemos 230 pips en un posible recorrido luego de intentos fallidos que podrían conformar una suerte de triple suelo claramente esto apoya el resto lo que venimos observando y ciertas correlaciones nos muestran en el mercado el euro la libra el dólar yen y en este caso lo estamos viendo en el dólar australiano es el dólar el que tiene señales bajistas a partir lógicamente de movimientos a partir de la acción del precio de figuras y patrones chartistas o de lo que ustedes quieran manifestar a partir lógicamente de observar día a día lo que nos muestra con las subas y bajas en los diferentes pares cuando abandonamos este posible patrón alcista en formación claramente por debajo de 0.6580 debería cerrar esta semana por aquí debajo para abandonar este posible patrón de cambio de tendencia a nuestro entender se encuentra muy vigente y las probabilidades están alineadas para posibles subas con zonas de parada lógicamente desde el precio actual que todavía tenemos unos 120 pips en 0.6790 acá tenemos una zona intermedia en 0.69 y 0.7015 luego analizar algunos de los principales pares como la libra como el euro como el dólar y lógicamente también incorporar el dólar australiano luego de la adición de la reserva del banco australia vamos a ver que está sucediendo con los commodities sobre todo con uno que nos encanta y lógicamente lo seguimos por las correlaciones que tiene que es el oro el oro vuelve a quebrar 2000 dólares y fíjense esta figura que marcábamos también la semana pasada y nos muestra claramente de qué manera el mercado respeta las zonas de equilibrio el oro si lo vemos en gráficos mayores vuelve a fortalecerse vuelve a ir a visitar esa zona de 2011 y tiene muchísimas más ganas de ir a buscar los máximos de las últimas semanas en 2045 2047 y por qué no quebrarlos y ir a buscar los máximos históricos en 2070 que tenemos un doble intento por allí arriba por lo pronto claramente vuelve a tomar vigor esta figura gráficos mayores tenemos un mástil tenemos un y de vuelta a modo de bandera ya quebró el margen superior de la bandera nos regaló el pullback y en este momento tiene todo para subir ir a buscar los máximos ir a buscar 2070 y a mi entender también quebrarlo si vemos la lógica de lo que estamos observando también con las monedas en el caso del oro cotiza en dólares cuando el dólar se debilita lógicamente es el oro el que se fortalece y en este caso en un contexto de cierta incertidumbre con caída de los mercados en este momento donde el oro suele fortalecerse bueno también tenemos argumentos respecto a contexto inflacionario contexto de incertidumbre caída de las bolsas bueno el oro tiene los argumentos alineados también para seguir en tendencia alcista esto les marca que en este momento tengo que comprar no hay que seguirlo de cerca va a haber muchísima volatilidad y más allá de esta vela blanca que estamos observando en este momento donde está quebrando esa zona de 2011 que ahora se convierte en soporte atentos porque es muy probablemente que vaya a buscar la zona de 2028 2050 y lógicamente seguir avanzando día a día hora a hora para ir a buscar ese nivel que tenemos marcado allí arriba en 2070 la dirección tendencial de salsista lógicamente un commodity como el oro que tiene cierta sensibilidad en sus movimientos mueve bruscamente y nos puede dañar una operación si no sabemos tener cuidado en el margen y obviamente me refiero al apalancamiento también lógicamente en los límites de pérdida por su apertura su celeridad pero si ustedes me dejan claramente está lateralizando para anticipar un posible impulso en dirección al cista algo similar estamos viendo con la plata fíjense que es un activo que tiene cierta correlación y también lo hacíamos mención la semana pasada que lo venimos siguiendo día a día la plata viene cotizando en una suerte lateralización que todavía no nos marca con claridad pero tiene muchas ganas de hacer una suerte de triángulo simétrico tenemos una suba una ida y vuelta máximos descendentes lógicamente con algún máximo por encima y algún mínimo por debajo de los cierres es lógico dentro de estos activos muy volátiles como la plata pero me parece que por encima de 25.30 nos tenemos que poner claramente al alza y el objetivo de un patrón como el que estamos observando en este momento posible triángulo simétrico posible banderín es similar a la altura esto nos indicaría un recorrido de precios hasta cerca de 26.90 una buena cantidad de pips para poder ir tomando en la medida que lo vaya mostrando desde el punto de vista lógicamente en recorridos intraday swing o la forma de operar que ustedes lleven pocas dudas pocas preguntas les pregunto a aquellos que están en este momento atentos voy mirando de costado la pantalla si hay alguna pregunta o lógicamente si hay algún inconveniente quedo atento a sus comentarios ¿qué está pasando con los índices? bueno más allá de que en este momento recuperan posiciones veíamos caídas en el día de hoy lo mencionábamos claramente nos metemos directamente en el US100 este que replica este contrato por diferencia que replica sobre el Nasdaq que lógicamente está teniendo muchísimo movimiento en los últimos días ¿qué manifestábamos nosotros? bueno claramente había una zona que la tenemos muy más que marcada aquí que es para nosotros clave entre 1300 es una zona muy fuerte y fíjense cómo la jornada semanal comienza con caídas y en este momento extiende las caídas hay un movimiento lateral tenemos varias paradas entre los 13100 y 13300 vuelve a respetar lógicamente está por encima de los 13000 zona muy fuerte en este momento pero en gráficos mayores pareciera estar formando una suerte de cuña alcista este patrón tiene incidencias de cambio de dirección y movimiento bajista todavía resta una buena cantidad de pips perdón puntos en este caso puntos básicos para confirmarlo pero más allá de su última lateralización con movimientos de ida o en vuelta hubo jornadas alcistas otras bajistas en esta semana y en donde conoceremos datos de relevancia como decíamos no solamente de la acceda federal sino también del Banco Central Europeo también resultados empresariales y lógicamente el dato de empleo en los Estados Unidos el día viernes atentos porque los índices pueden reaccionar claramente a la baja a las decisiones que se manifiesten y es un argumento interesante para poder aprovechar este recorrido por ahora está cotizando por encima de los 13000 pero 12.920 esto es un nivel crítico para lógicamente observar un cambio de dirección a partir de este achicamiento dentro de esta figura que se conoce como cuña alcista y tiene incidencia de cambio de dirección gran cantidad de zonas que respetó en el pasado va a haber movimientos en el corto plazo respetando esta zona muy posiblemente pero nos ponemos a la baja por debajo vaya la redundancia de 12.900 también tenemos señal en MACD confirmada nuevamente en gráficos diarios que nos puede anticipar este movimiento que estamos viendo en el estándar APUR 500 algo similar y también lo mencionamos durante la semana pasada luego de ese movimiento muy brusco que nos regaló post pandemia lo llevó a máximos históricos vimos una caída y una lateralización en el último tiempo con márgenes claros entre 4.170 4.200 y 3.700 un nivel de ida y vuelta que es clara lateralización dentro de una nueva caída cuando nosotros vemos movimientos tan bruscos al alza con mínimos ascendentes como estuvimos apreciando durante el 2020 hasta ese máximo que alcanzó en 2022 en enero de 2022 cerca de los 4.800 es un movimiento muy brusco la ley de alternancia en los mercados nos marca que luego de subir tan bruscamente lo que suele hacer el mercado es empezar a retroceder en forma de lógicamente escalonado con subas retrocesos quiebres del escalón volvemos nuevamente a retroceder correcciones y lógicamente esto va sucediendo hasta que el mercado va asimilando un cambio de dirección lo cierto es que estamos en una zona lateral con movimientos claramente alternados respecto a la fuerza de suba que tuvo volvió a respetar la zona de 4.200 si nos ponemos en gráficos más pequeños fíjense la fuerte caída que estamos manifestando en este momento luego de varios intentos fallidos de quebrar esa zona de 4.570 a 4.200 ¿qué figura se está formando? todavía no es del todo clara si en este momento estamos en gráficos diarios y con muchísima volatilidad pero estos máximos que se fueron desarrollando día a día podrían venir acompañados de quiebre de la zona de mínimos e inicio de movimiento si lo vemos en gráficos diarios si vamos a ir a gráficos de 4 horas me parece que se ve un poco mejor tenemos un primer intento con intentos lógicamente dos intentos fallidos dentro tenemos un primer intento acá y un segundo intento acá y ahora claramente con muchísima más velocidad y mayor convencimiento del mercado se puede estar dando el segundo intento lo cual nos indicaría la formación de un posible doble techo con aproximadamente unos 100 puntos básicos de objetivo en dirección bajista luego de rebotar en ese margen superior que viene conteniendo el movimiento hace muchísimo tiempo lo cierto es que en caso de quebrar la zona de 4.090 4.100 tenemos un posible recorrido bajista con idas y vueltas en 3.970 como objetivo vamos bien hasta aquí muchísimas gracias Fabio bienvenido nos saluda a todos directamente desde el chat recordamos que ya a minutos de cerrar esta primera sesión del día de hoy estuvimos viendo los principales pares en el mercado forex estuvimos viendo algunos principales comodities como el oro en la plata nos metimos ahora en los índices con el Nasdaq y el Standard & Poor's 100 y para cerrar la sesión del día de hoy nos vamos a dejar lo que está pasando con las criptos que comienza la semana en sentido alcista fuerte movimiento lateral pero abandonamos la zona entre los 15 20.000 ahora estamos por encima de los 27.000 dólares más cerca de los 29.000 y a mi entender con movimiento lateral que está anticipando un posible impulso en dirección alcista lo cierto lo cierto es que en este momento vemos nuevas subas todavía si en la mitad de la caída del día ayer comenzó a la baja el Bitcoin en este caso quebró si la zona de los 28.300 se dio posiciones y luego de rebotar en 27.600 lo vemos cotizando nuevamente al alza cuál es nuestro parecer o mejor dicho nuestro pronóstico para el Bitcoin en el corto plazo bueno fíjense que hay un patrón también en formación donde tenemos varios intentos que a medida que pasa el tiempo nos puede regalar lógicamente una corrección mayor aquí hago referencia y aquí tenemos un primer intento alcista retrocede tenemos un segundo intento alcista todo esto es en gráficos diarios otro intento alcista y retroceso y un intento alcista y retroceso mayor cuando observamos gran cantidad de intentos independientemente de llamarlo cabeza y hombro o cabeza y hombro múltiples dobles techos doblesuelos más allá de las palabras donde nosotros utilizamos denominaciones claramente ¿por qué? porque es hablar el mismo idioma ¿no? esa es la parte de de training lo cierto es que son intentos fallidos de querer continuar ahora tenemos un intento y esta es la parte importante donde los máximos alcanzados no pudieron con los máximos anteriores entonces dentro de la dirección tendencial alcista cuando empieza a haber máximos que no puede quebrar con los anteriores uno empieza a buscar alternativas de un posible movimiento correctivo también dentro de esta suba en los últimos días si lo miramos de esta manera canalizamos el comportamiento intentos fallidos uno superior y a partir de ahí nos empieza a cambiar la dirección tenemos máximos descendentes fíjense que estos máximos descendentes pueden regalarnos más intentos y lógicamente esta figura nos puede marcar una corrección esto indicaría que por debajo de la zona de los 27.000 podríamos tener una caída de 3.000 3.500 dólares hasta 23.000 24.000 y desde ahí a mi entender todavía debería venir otro nuevo impulso alcista donde abandonamos este posible patrón de cambio en gráficos menores por encima de los 29.000 a nuestro entender las probabilidades en gráficos mayores en las criptos en general y el bitcoin en particular es el quiebre de 29.000 luego visite la zona de los 31.000 los quiebre con paradas próximas en objetivo 36.000 y 41.000 estamos hablando de activos muy volátiles donde hay que tener muchísima cautela para tomar decisiones sin embargo como les decía recién claramente se puede desarrollar en el corto plazo y hay muchísimas probabilidades de continuación en el sentido alcista vuelvo a la parte del chat les agradezco a todos los que nos acompañan nos siguen con muchísima atención nos han brindado saludos comentarios nos han escrito a nuestro correo como también a las diferentes redes por último y ya sobre el final del día de hoy les comparto información de nuestro portal aquellos que estén buscando información lógicamente para seguir estudiando para aprender más de trading molefx.com es nuestro portal tienen todo tipo de información en nuestro sitio tienen señales mentoría lógicamente la parte de nuestra academia donde tenemos gran cantidad de videos que ya han sido grabados están a disposición de ustedes que pueden encontrar la selección aquí en este sector o lógicamente ir directamente a nuestro canal por lo pronto y ya sobre el cierre del día de hoy les dejo un fuerte abrazo una excelente semana del trading tengan mucha cautela va a haber movimientos interesantes y si la tienen seguramente los aprovechen y recojan gran cantidad de tips un fuerte abrazo muchísimas gracias hasta la próxima Gracias por ver el video.